¿Sabes? Creo que Chicle y tú estáis tramando alguna movida. Eh, ¿qué? No, ¿qué dices, tía? No. Ahí va, o sea que sí, hay tema. Oye, ¿le vais a hacer la púa a alguien? ¿Me puedo apuntar? Vamos a jugar a atrevimiento, ¿verdad? Vale, chocofre... Oye, ¿para mí que la dulce princesa y tú esconden algo? Eh, ¿qué? No, para nada. ¡Guau! Pero claro que esconden algo. ¿Se trata acaso de una broma? ¿Puedo unirme? ¿Quién quiere jugar verdad o castigo? Ok. ¡Somos ladrones y asesinos! ¡Yo solo quería divertirme y bailar! Mira, tranquilo, ¿vale? Lo solucionaremos. Mira esto. Su madre está junto a la casita de Stanley. Ahí es donde lo encontramos. Si se lo devolvemos, su madre lo podrá curar. Pues no hay tiempo que perder. ¡Lostradores y asesinos! ¡Y solo quería divertirme y bailar! ¡Fin! Tranquilo, hijo, podemos arreglarlo. Supongo que su mamá está por casa de Stanley. Donde lo hallamos. Así que si lo regresamos con su mamá, ella lo reparará. Pues no hay tiempo que perder. ¡Ay, madre! Venga, Jake. Tengo que volver a intentarlo. Finn, yo creo que este está como un cencerro. ¿Me entiendes? No te metas en los rollos mentales de este tío. He de hacerlo, Jake. Es mi juramento. Ayudar a quien lo necesite por pequeño que sea su problema. La canción. Calma, Jake. Hay que intentarlo de otra forma. Finn, en serio. Esta cosa está loca de remate. Ya no deberías tratar de ayudarla. Claro que sí, Jake. Lo he jurado. Ayudar a quien lo necesite sin importar lo pequeño de su problema. ¡Ay! También me lo he inventado. Solo quería asustarte. Y lo he conseguido. No hay nadie ahí fuera. Solo era el viento, cobardica. No me he asustado. Estaba cantando. Cantaba mi canción de los gritos. Tío, eres un caneta. Lo inventé. Solo quería asustarte. Y funcionó. Soy tremendo. No hay nada. Solo fue el viento. Miedoso. No tenía miedo. Estaba cantando mi canción favorita de Michael. Eres una niña. Jake, el muelle es nuestro guiso. Deberíamos comérnoslo nosotros. Pero nos están suplicando, Finn. Mira qué caritas. Trabajo. Finn, estos pobres no pueden vivir sin trabajar. No podemos ignorarles. Vale, tíos. Arregladlo. Jake, este muelle es para divertirnos. Nosotros lo debemos hacer. Pero ellos se están ofreciendo, Finn. ¡Sólos míralos! ¡Sí, sí, 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 sí. Finn, estas pobres almas perdidas ansían trabajar. ¿Quién soy yo para negarles ese derecho? ¡A darle, muchachos! ¡Arreglenlo! ¡Jake! ¿De dónde has sacado esas botas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué botas? ¡Oh, no! ¡He robado! ¡Esta ciudad se ha aprovechado de mí! ¡Ah! ¡Jake! ¡Ahora eres un ladrón! ¡Ya no podrás cruzar la barrera! ¡Que sí, hombre! ¡Jake! ¡Ladrón! ¿Dónde sacaste esas botas? ¿Qué cosa? ¿Cuáles botas? ¡Ay, no! ¡Esta ciudad me convirtió no solo en ladrón, sino en una mala persona! ¡Ah, Jake! ¡Eres un ladrón ahora! ¡Ya no podrás entrar! ¡Sí, sí puedo! ¿Era de recuperar tus poderes? ¿De dónde los sacaste? Por cierto, ¿naciste con ellos o tuviste un accidente industrial súper raro? ¡Ja! ¿Ya hace de eso? Déjame recordarlo. ¿La forma de que vuelvan tus... ¿De dónde los tienes? ¿Naciste con ellos o... ¡Tuviste un raro accidente industrial! ¡Eso fue hace mucho tiempo, hermano! ¡Allá en mi... ¡Pueblo! ¡Napá!